Dragon Ball GT es un anime que no triunfó de la forma que se esperaba en Japón, sin embargo en el resto del mundo fue bastante más aceptado, aunque en la actualidad es bastante criticado por la gran mayoría de inconsistencias que este tiene, sin embargo también tiene bastantes cosas buenas, y una de las mejores que tiene es el final, y no es porque este se haya terminado, sino porque a medida que avanzó la serie trajo cosas mucho más interesantes como el Super Saiyan 4, una fusión de Goku y Vegeta en esta transformación, y lo que tenía más potencial de toda la serie, la saga de los dragones, en el final de esta saga pudimos ver como es que Goku se marcha con Shenlong, y esto dejó un gran misterio de como es que Goku se fue con él y prácticamente se fusionó con las esferas, aumentando todavía más el misterio cuando Pan recoge la camisa que Goku llevaba puesta cuando este se marchó con el dragón, y Vegeta mencionándole que la guarde con cariño, Siendo así se mostró que Vegeta se dio cuenta prácticamente de todo lo que ocurrió, ya que incluso Goku lo mandó callar o silenciar por así decirlo, ¿Y qué es lo que realmente ocurrió aquí? Existen muchas teorías, sin embargo, no solo teorías, sino que algo prácticamente oficial y dos historias extras que nos cuentan lo que pudo haber pasado y lo que pasó en su punto de vista. Así que en esta ocasión te traemos la promesa de Goku hacia las esferas del dragón en sus tres versiones. La promesa de Goku al final de Dragon Ball GT en la versión oficial, el final que nos mostró Dragon Ball GT fue Goku derrotando a Omega Shannon, pero prácticamente después de haber recibido un ataque que había sido fatal para él, por alguna razón este reaparece con la Genkidama cargada con la energía de todos sus amigos del universo, Derrotando así por fin a Omega Shannon, para posteriormente aparecer sin ser invocado Shenlong original y mencionarle a Goku que es hora de irse, no sin antes haber cumplido el deseo de revivir a todos los que fueron asesinados por este gran problema. Shenlong accede mencionándole que sería el último deseo, y es cuando ocurre todo lo anterior mencionado de Goku silenciando a Vegeta, van recogiendo la camisa, y los demás hablando acerca de Goku y lo inoportuno que llega a ser en ocasiones. Este se despide de todos sus amigos, y prácticamente los que se dieron cuenta de lo que en realidad pasó fueron el maestro Roshi y Piccolo, así como Vegeta siendo estos los más sabios de todos. Podemos ver al final cómo es que Goku se recuesta en el lomo del dragón y las esferas se unen a él. Luego de esto no hay mucho material, pero existe la película de Dragon Ball GT 100 años después, en la cual se puede ver a un pequeño Goku Jr. con su abuela Pan, y realmente no es una película que haya visto muchas veces, un Goku que va a la escuela y es un poco abusado. ¿Será que el de Dragon Ball Evolution vio esta versión? No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Pero bueno, este busca las esferas del dragón para poder curar a su abuela Pan que estaba un poco enferma. Como un dato curioso aquí, realmente Pan debería estar un poco más joven, aunque hayan pasado 100 años por su herencia sea allí. O al menos eso pienso yo. Hay otros que deberían seguir vivos, como el maestro Roshi y el androide 18, pero bueno, fuera de todo ello. Cuando Goku Jr. encuentra la esfera del dragón y el esta no funcionar ya que necesita las 7, aparece Goku. ¿Y por qué razón aparecería Goku aquí? La respuesta a la que todos llegan es que este Goku al cual conocemos como Goku 100 años después se convirtió en el guardián de las esferas del dragón. Y tiene prácticamente todo el sentido. Siendo que al final de GT, y parece ser que después de la película ocurre esto, podemos ver a Goku Jr. enfrentarse a Vegeta Jr. ¿Y cómo es que durante la pelea Pan consigue ver a Goku en las gradas? Para darnos esa despedida tan emotiva y tan genial que tuvo la serie. ¿Eh? ¿Un abuelito? Con permiso, déjeme pasar. ¿Viniste a vernos verdad abuelito Goku? Prácticamente siendo un final casi perfecto, si no es que perfecto. Ya que el enemigo final fue prácticamente lo que inició toda la aventura, ese fue un detalle bastante bueno. Y Goku terminó siendo el guardián de las esferas del dragón, así que realmente fue un final muy pero muy bueno. Goku se despide de todos nosotros, y es así como se cierra todo el telón. Siendo la promesa de Goku convertirse en el guardián de las esferas del dragón, para que estas no vuelvan a ser abusadas de nuevo en un futuro. Y contener más fácilmente la energía negativa que se vaya acumulando, a diferencia de la vez pasada. Número 2 La segunda versión sería de un fan manga de Dragon Ball AF. La mayoría se llaman AF en honor al manga original que se creó de Dragon Ball AF, y de ahí derivaron muchísimos. En esta ocasión sería del autor Jonji, el cual hizo historias como la de Black en Dragon Ball GT, y Gohan del futuro consiguiendo derrotar a los androides entre varias más. En esta historia se cuenta como es que la promesa que hizo Goku para conseguir derrotar al dragón, fue dar prácticamente su cuerpo y alma, cargando con todas las consecuencias que, han traído consigo abusar del uso de las esferas del dragón, perdiendo cuerpo y alma. Siendo Goku así quien, acepta ser quien contenga toda la energía negativa de los 7 dragones, aun si su cuerpo no es capaz de soportarla por completo. En este manga todo esto lo explica el anciano Kaioshin, tras una pelea y el intentar utilizar de nuevo las esferas del dragón, pero este advierte que de utilizarlas de nuevo el dragón maligno sería muchísimo peor, e igualmente los dragones malignos que resurgirían serían muchísimo más fuertes. Siendo que Goku en esos momentos no está muerto, sino que está dentro de las esferas, conteniendo la energía negativa así como se lo prometió a Shenlong, y si ellos utilizan las esferas prácticamente todo lo que hizo Goku sería en vano. Esta historia es un poco más interesante, puesto que no solo es esto, sino que más adelante invocan al dragón con un plan prácticamente para también traer de vuelta a Goku, y la forma de hacerlo es derrotando a los 7 nuevos dragones malignos, para que así la energía negativa sea purificada y Goku pueda dejar de contener esta, regresando al mundo por completo de nuevo con un cuerpo físico, sin haber roto la promesa que le hizo a Shenlong. En este caso la promesa sería esa, abandonar su cuerpo, y que este contenga toda la energía negativa que cargaron las esferas del dragón. La siguiente historia sería el manga de Toible de Toyotaro, el de Saikor, donde la historia es bastante similar en cuanto al destino de la promesa de Goku. Al este revivir gracias a Shenlong y acabar con Omega, hubo una estrella. Este aceptó ser el contenedor de las esferas, pero de una forma diferente. En esta historia se explica que el mundo de los dragones está más allá del mundo de los vivos, los muertos y el mundo de los Kaioshin. Y dado que los dragones necesitan un objeto de invocación para que estos puedan ir al mundo de los mortales, y estas serían las esferas del dragón, que derivan de la estatua del dragón que se crea para poder invocarlos. Dado que esa estatua ya no existía, y los siete dragones eran la división de Shenlong, la poca energía que le quedaba al Shenlong original, le ofreció a Goku revivirlo para que pudiera acabar con una estrella. Sin embargo, debía utilizar el cuerpo de Goku para conseguir hacer esto, ya que no existían las esferas para poder aparecer él por voluntad, y no tenía la fuerza suficiente aún, sin embargo, con el cuerpo de Goku sí que se podría hacer esto. Entonces Goku acepta eso, prometiendo ser el contenedor del dragón, prácticamente similar a lo de ser el guardián del dragón y lo de la otra historia de mantener la energía negativa dentro de sí, aunque aquí la energía negativa desaparece al final. Y Goku se marcha con Shenlong al mundo de los dragones, no siendo el guardián dragón en sí, ya que los siete dragones se pueden ver en el mundo dragón, los cuales son una división de Shenlong de la tierra. También aparece por un gen una sola pieza similar al de una estrella. Sin embargo, los dragones no son malos, únicamente actuaban de esa forma por la energía negativa que tenían en la tierra, ya que prácticamente está eliminada, ya que incluso ayudan a Goku. La promesa aquí de Goku hacia Shenlong habría sido dar su cuerpo, para que Shenlong pudiera utilizarlo para cumplir el deseo de revivir, y después revivir a todos en la tierra cuando éste se marcha. Pero su cuerpo sería el contenedor e invocador de las esferas del dragón, por esto mismo las esferas tampoco existen en la tierra, ya que se fueron junto con Goku. Como pudimos ver, la historia de los dragones da muchísimo material para mucho más adelante, cosa que se puede explorar en un futuro en Dragon Ball Super, ya que como mencionamos es una historia con muchísimo potencial. Tienes toda la maldita razón. Y prácticamente serían las esferas del dragón los objetos que darían inicio y prácticamente fin a toda la historia. Así que espero que la adapten en Dragon Ball Super de alguna forma, ya sea con las esferas de la tierra, las esferas de Namek o las superesferas, que deberían ser en sí las superesferas o prácticamente todas juntas. Así que bueno, estas serían las tres historias de la promesa de Goku hacia Shenlong después del final de Dragon Ball GT. Tú puedes escoger la favorita, las tres son realmente buenas. Espero te haya gustado, si es así no olvides de dejaros tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Goku y hasta la siguiente. Nos vemos, chao.